Y ya mañana sí comenzará el trabajo de pretemporada. Además, el 16 de enero será la presentación en lo que tiene que ver a primer partido amistoso frente a Unión de Santa Fe en la ciudad de Mar del Plata. Ya el 27 será la presentación oficial por la Superliga cuando esté enfrentando a Newells. En lo que tiene que ver a las novedades, la llegada posible de Junior Alonso, marcador central paraguayo proveniente del fútbol español. Sabemos que ya el duelo se hizo, que ya hay que mirar para adelante y que a partir de mañana tenemos que empezar a construir la victoria que vendrá. Cada Copa Libertadores que juegue Boca la va a jugar a ganar y la va a tener que ganar. Por eso dije antes de que en Boca no hay purgatorio, es cielo o infierno, es salir campeón o nada. Para nosotros los entrenadores esta es una bala de plata. Y no todos tienen una bala de plata. Y esta es una bala de plata que yo la quiero ser valero.